La Fundación Jóvenes contra el Cáncer denunciaron que en los hospitales públicos no reciben medicamentos para su tratamiento. Hacen un llamado al presidente Novoa. Los médicos alertaron del desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y ahora son los pacientes oncológicos los que alzan su voz de protesta. Patricia Angulo lucha contra un cáncer de mama. Relató lo complicado que ha sido no poder acceder a su tratamiento hace un año y medio. No es justo que uno vaya al hospital y no haya medicina, no haya tamoxifeno, que es una de las medicinas que nosotros utilizamos después de un diagnóstico de cáncer. Es una medicina muy costosa, aproximadamente una caja de 30 pastillas llega a costar 65 dólares y eso nosotros tenemos que gastar mensualmente. Un día sin los medicamentos y exámenes que requieren los pacientes, las posibilidades de combatir la enfermedad disminuyen. La situación económica por la que atraviesan no es la mejor y han optado hasta en hacer rifas, como lo detalló Maribel Jaramillo. Es posible porque nosotros compramos la medicina a través de rifas, sorteos, que hacemos nuestras familias porque son muy costosas. Entonces se debería priorizar a los pacientes con cáncer. No se trata solo de la falta de medicinas. Los pacientes que forman parte de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer denunciaron que los equipos de los hospitales públicos estarían obsoletos. Jocelyn Ochoa necesita realizarse una tomografía que en una clínica privada puede costar hasta 400 dólares. Yo estuve esperando por una tomografía por dos años y nunca me la hicieron porque estaban en mantenimiento de máquinas, que necesitaban contraste y que me haga fuera. Según la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, cada año en Ecuador cerca de 28 mil personas son diagnosticadas con cáncer y fallecen aproximadamente 18 mil. Solicitaron una audiencia con el presidente Daniel Novoa. Y seguimos en compás de espera a las reuniones. Y no solo para quejarnos, sino para proponer, porque es tiempo de cambios, es tiempo de acciones. El cáncer no espera. Informó Priscila Cadena.